Y de Judith Colexa en la zona de San Lorenzo vamos a establecer ahora un contacto con nuestro compañero Nathanael Cáceres que está con esta situación, por un lado todo lo que tiene que ver con la altura del río Paraguay, específicamente con la bajante, y por otro lado también con este mirador que está en pésimas condiciones. Olvidado, descuidado, a su suerte pareciera este sitio tan emblemático y representativo de Sajonia. Hola Nathana, buen día. Hola Mariano, hola Amalia, tengan ustedes muy buenos días, el saludo también para todos los televidentes. Y si arrancamos nuestro recorrido tempranero aquí por la zona de Itapuitapunta, este histórico mirador también que en su momento resplandecía, ¿verdad? Quiero que se fijen de paso lo que es, cómo se nota la bajante del río Paraguay. Fíjense, varias veces yo me tocó venir en este lugar, yo sé que a ustedes también compañeros, pero sorprende un poquito ver esa superficie dentro del río Paraguay, lo que demarca también que ha bajado bastante. En la semana recorríamos y veíamos que tenía una altura de 0.60 prácticamente. Ahora se nota mucho más el descenso de las aguas del río Paraguay, desde este punto por lo menos. Lo que decía Amalia, una situación que preocupa también es un pequeño desmoronamiento que hubo aquí en el mirador Itapuitapunta. Los vecinos ya colocaron una precinta de seguridad en ese lugar que indica el peligro, pero sabemos que aquí vienen muchos chicos para jugar, para pasar también su tiempo. Y definitivamente esto representa un peligro para todos ellos, porque parte de la baranda ya fue para abajo. Inclusive hay un bloque de cemento bastante largo que está aferrada todavía a una de las barandas, lo que hace fuerza todavía para abajo. Muy peligroso el escenario con el que nos encontramos y hacemos también un llamado a la gente de la municipalidad para que haga una revisión o de repente pueda asegurar esta zona. Sabemos que implica mucho trabajo, estudio también del terreno, hay viviendas también que están al borde de lo que es este mirador que también los propietarios temen por su integridad ante esta situación. Pero fíjense, un escenario totalmente peligroso aquí en el mirador Itapuitapunta. Y la vista que podemos ofrecerle también es donde queda evidenciado lo que es la bajante de las aguas del río Paraguay, Amalia y Mariano. Más de uno pensará, Natanael, ¿será que ahí en Sajonia, será que en Itapuitapunta no hay acaso gente que vote? Porque dice que los votos son los que suelen movilizar un poco a las autoridades, ¿verdad? Sí, sí. Hago nomás esa reflexión porque no puede ser que hace muchísimo tiempo, o sea, hace muchos meses que nosotros estamos yendo constantemente ahí a la zona de Itapuitapunta. Los vecinos piden por favor que vaya a la prensa para que por lo menos así se enteren las autoridades. Así que hasta el momento nada. Pero esto no es de uno, dos ni tres años. Estamos hablando de varias campañas que posiblemente pasaron por ahí con las falsas promesas. Y se fue dejando así. Y quedó de esta forma. Natanael Cáceres, muchas gracias. A ustedes, hasta luego.